Buenos días. Hoy hemos recibido la información precisa acerca de los datos del desempleo en nuestra ciudad de Ceuta. Por supuesto, aunque el hecho de que haya siempre miles de desempleados nos tiene que llevar a seguir poniendo toda la carne en el asador para ir reduciendo esa cifra, la realidad es que este mes ha sido un mes especialmente bueno para el empleo en Ceuta. De hecho, hay que remontarse bastantes años atrás para que haya un precedente como el que tenemos en este mes de noviembre de 2022. Ya veníamos de un descenso del paro. El mes pasado descendió el paro con respecto al mes de septiembre, pero en este mes, además, se ha visto acompañado con un descenso a nivel interanual. El paro ha descendido con respecto al mismo mes de noviembre de 2021, en 89 parados y paradas menos, y ese es un dato muy bueno, teniendo en cuenta que el mes de noviembre de 2021 ya fue un mes muy bueno para el empleo en Ceuta. De hecho, si lo comparamos con el año 2020, tenemos 2.608 parados menos en nuestra ciudad. Es una cifra muy buena. Tenemos que remontarnos, como bien ha dicho el secretario de Estado de Empleo, no solo en Ceuta, sino a nivel nacional, nos tenemos que remontar al año 2007. Es decir, nos remontamos décadas, años en los que sabemos que estábamos en una situación anterior a crisis que llegaron posteriormente. En ese sentido, tenemos que sentirnos satisfechos. Y hay un dato que especialmente es bueno. Es el dato del paro femenino, donde ha habido una reducción de 425 paradas menos en nuestra ciudad. Si bien es verdad que la brecha de género sigue existiendo y que no podemos bajar la guardia de ninguna de las maneras y tenemos que seguir luchando por reducir esa brecha intolerable, si bien es cierto que esta reducción no tiene precedente alguno. Ha sido una reducción muy alta. Se explica por muchos motivos. Las políticas activas de empleo, incluyendo los planes de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal, explican en parte este dato. Pero también es verdad que tenemos unos fondos europeos Next Generation que han permitido que se focalice el empleo en la mujer, que la tengamos muy en cuenta, especialmente en las paradas de larga duración. Para eso hemos tenido proyectos muy positivos, como el programa de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano, con fondos europeos que gestiona a día de hoy la ciudad autónoma y que ha permitido crear proyectos de itinerario de orientación laboral a 1.756 mujeres, de las cuales el 20% tienen que acabar en una inserción laboral. Bueno, pues poco a poco, todas estas políticas activas de empleo, tanto las que tradicionalmente llevamos a cabo, donde tenemos siempre en cuenta que más del 60% de nuestros demandantes son mujeres, como el caso de los fondos europeos, pues el hecho de focalizar nuestras políticas activas de empleo en ellas ha dado este buen resultado. Además, el paro baja en todos y cada uno de los sectores, especialmente en el sector servicios, que es el sector donde hay siempre más demandantes en nuestra ciudad, pero a la vez también donde más ofertas de empleo se crean, habiendo una reducción de 595 personas en el sector servicios. Pero también nos congratulamos de que la reducción del paro se haya dado en sectores estratégicos para nuestra ciudad, como es el sector de la industria y, especialmente, el sector de la construcción, donde han bajado en 10 y en 16 personas respectivamente. El sector de la construcción es el segundo sector económico de nuestra ciudad y la contratación sigue siendo muy buena y, además, una contratación generalizada indefinida. De tal manera que más del 80% de los contratos en el sector de la construcción son contratos de carácter indefinido. Contratos indefinidos, por cierto, que también aumentan con respecto al mes de octubre. Bueno, pues teniendo en cuenta todos estos datos, si lo acompañamos con los frutos a nivel de contratación indefinida que está dando la reforma laboral, podemos ciertamente estar satisfechos de este mes y esperamos que la reducción siga teniendo cierta continuidad en el próximo mes, dado que tenemos la campaña navideña. Muchas gracias.